El vicepresidente de la República y secretario técnico de la Presidencia, Óscar Ortiz, realizó un recorrido por diferentes viveros de café que albergan las plantas que serán entregadas a caficultores del país durante el año 2018 en el marco del programa de renovación del Parque Cafetalero. Este programa es resultado de los compromisos y acuerdos tomados en la Mesa Nacional del Café. El vicemandatario aseguró que como gobierno brindarán todas las facilidades para lograr la reactivación de la caficultura en el país. El recorrido se desarrolló durante la tercera gran celebración de la planta del Grano de Oro, organizada por viveristas de la zona de Altiquisaya. A la actividad asistieron más de mil personas. Según autoridades del gobierno, este año se ha planificado la entrega de 18 millones de plantas de café, con las cuales se renovarán 6.800 manzanas con una inversión de 6.800.000 dólares. Este es un informe de laprensagrafica.com.